La policía, la apareció, no ha aparecido la pasola, pero tenemos... ¿Hay una persona detenida que piensa que pueda ser que sea esta persona? Es posible que esa persona sea... Yo no puedo, sí, pero yo no puedo directamente todavía, hasta que la policía no haga su investigación, darle seguimiento a este caso. Para que la población sepa y se familiarice con el video. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, esa persona me robó una pasola azul a través de una pistola frente a mi casa. Sí, lo encañoló. Sí, señor. ¿Cómo usted describe a esta persona? Esa persona es una persona de té morena, no morena tal, tal, pero más o menos como decimos nosotros, indios. ¿Está detenido hasta el momento o no está detenido? ¿Usted forzó a ir con él? Bueno, yo traté de que no me la llevara, pero cuando le pegan una pistola a cualquiera tiene que ceder. ¿Está detenida la persona o no está detenida? ¿Hay una persona sospechosa? Sí, hay una persona detenida con respecto a ese caso. ¿Cómo fue la persona que metió a Rubio Mew? Puede ser. Bueno, lo involucran también con esa noticia. Con varios robos. ¿Lo hemos visto, y nosotros mismos lo hemos visto muchas veces por aquí, que usted se ha convertido en un investigador también? Bueno, en Estados Unidos me decían el Discovery. ¿El Discovery? Sí, porque yo siempre trataba de hacer mis investigaciones propias. Ok. Y me pusieron el Discovery porque decían que con lo del caco pelado nadie se queda. ¿Y eso lo está demostrando aquí? Bueno, yo hice mi investigación y gracias a Dios lo aprecié. ¿El costo de la pasola cuando usted...? Esa pasola está más o menos en 80 mil pesos. 80 mil pesos. ¿La marca de dónde es...? Es una gran Asia Azul. Una gran Asia Azul. ¿En qué lugar fue que le hicieron eso? Ya lo dije, frente a mi casa. Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte. Entonces, ¿es difícil, hermano, uno trabajando, ahorrando su chelito para que venga otro, eh? Bueno, los delincuentes también tienen que vivir, pero tienen que saber vivir y a quién le hacen su cosa, ¿no? ¿Y esa gente se encuentra...? Hay personas que, bueno, encontraron el culpable, negocian, luego están en la calle, ¿piensan seguir esto hasta la futura? Por eso es que este país está así, porque no le dan seguimiento a las cosas. Hay que darle seguimiento hasta un último poder. Si él no tuvo compasión, o los delincuentes no tienen compasión de la ciudadanía, la ciudadanía no puede tener compasión de ellos. ¿Cuál es el nombre? Amparo. Amparo. ¿Habla alia al Discovery? El Discovery. Bueno, Amparo conversó con nosotros.